Gracias por estar aquí con nosotros, por tomarnos en cuenta y pues la verdad es que, mira, mi pasión y el gusto por el béisbol surge a raíz de mi papá. Mi papá trabajaba en un grupo Vitro y pues él vendía artículos promocionales y dentro de esto pues estaba Grupo Yusa. Y tenía una relación pues estrecha con Alejo Peralta Chico, y este, con el que también llegaba a jugar boliche. Y pues ahí fue como empecé a ir al béisbol a ver a los tigres, desde esa época y luego pues también a través de la televisión y ver las transmisiones que hacían pues Sonia Larcón y Jorge Berri, Enrique Kerlegan. Fue que me empecé a adentrar dentro del béisbol. Mi papá nos llevaba al Parque del Seguro Social, iba mi hermano, que no le emocionaba tanto, e iba yo, que siempre lo primero que hacía era ver cómo estaba el cielo para que no nos fuera a llover y se nos suspendiera el partido, ¿no? Eso me acuerdo perfecto, era clásico, ¿no? Híjole, que no llueva, que no llueva, que haya partido. Y pues así fue, así fue como empezó esta pasión por el béisbol. Yo creo que mucho nos pasó, ¿no? Que fue en el Parque del Seguro Social. Creo que lo mismo que ellos, la verdad fue también por una influencia muy grande de mi papá. Mi papá, beisbolero toda la vida, él jugó mucho béisbol, inclusive en su juventud quiso ser jugador, pero en su casa no se lo permitieron, le dijeron que mejor estudiara, pero bueno, él jugaba, platicaba de cacho y del béisbol me apasionaba y a raíz de eso fue que a mi hermano y a mí nos inculcó el gusto por el béisbol y así comenzó nuestra afición por el juego y arrancó en 1961, que es la primera vez que fuimos a un juego de béisbol, mi hermano y yo, que mi padre nos llevó a un México Tigres en el Parque del Seguro Social y así arrancó, así arrancó la pasión por el béisbol y luego, como dice Enrique, escucharlo en la radio y las transmisiones de televisión, etcétera. Primero que nada, antes de cualquier transmisión, Pepe dice, vamos a disfrutarlo y la verdad es que seguía a divertirnos y la verdad es que lo hacemos porque es una oportunidad de estar juntos muchos años, no sé cuánto nos queda, menos de lo que hemos estado trabajando juntos, entonces sí hay que disfrutar cada momento, pero sobre todo el béisbol es una transmisión muy distinta a cualquiera otra que hacemos, inclusive el fútbol americano es un ritmo completamente distinto y desde el punto de vista no hay deporte que tenga tanta tradición o tanto drama o la posibilidad inclusive de platicar con sus compañeros como sucede en el béisbol. Para mí, sí es una responsabilidad, claro, y necesitas prepararte y necesitas estar enterado y necesitas estar bien metido en lo que está pasando en la campaña, ya sea Liga Mexicana o Grandes Ligas o inclusive somos muy pocos, pero Liga Mexicana del Pacífico también, pero lo que sí me queda clarísimo es que además de que es una responsabilidad, es un placer, o sea, realmente lo disfrutamos, lo disfrutamos mucho y eso yo creo que se nota y afortunadamente hemos tenido la oportunidad de hacer miles de partidos, no sé cuántos, miles, miles de juegos hemos hecho tanto en radio como en tele y pues siempre es un placer y siempre es ir a divertirnos. Lo que pasa, obviamente como dice Toño, llegamos preparados para el juego. Vamos a divertirnos y yo le agradezco a Dios creo que todos los días de que todavía no tomo Gingo Biloba y todavía me funciona la memoria, entonces creo que después de tantos años de ver el béisbol, de seguirlo, de las transmisiones de radio, de las transmisiones en televisión, de leer, etcétera, de documentarnos y demás, pues siempre hay algo, siempre lo relaciona con una historia, con algún jugador del equipo, lo que sucedió hace años atrás, etcétera y con eso se llenan lo que llamamos también los tiempos muertos del béisbol con esas pláticas y que le agradan a la gente porque inclusive hemos tenido la experiencia de que se nos han acercado, a mí se me han acercado personas que no son aficionadas al béisbol pero que le ponían a la transmisión porque cuando hacíamos el radio, las transmisiones de radio, porque sentían que los acompañaba la transmisión, la plática y la emoción porque los narradores somos portadores de emoción.